NOMBRE REAL NAMOR MACKENZIE Poderes, sobrehumanamente fuerte. Namor puede levantar 100 toneladas, estando en contacto con el agua. Sin ella es más débil, pero pese a ello puede levantar hasta 85 toneladas. Es capaz de respirar bajo el agua por tiempo indefinido, mientras que las aletas con forma de plumas de sus tobillos le permiten volar. Profesión, gobernante de Atlantis, aventurero, terrorista y agente del gobierno independiente. Lugar de nacimiento, Atlantis en la Antártida. Grupo de afilación, cábala. Antiguamente, iluminati, defensores, invasores, nuevos invasores, vengadores, profundidad 6 y marina de los Estados Unidos. Adversarios principales, habitantes de la superficie, los Cuatro Fantásticos, Señor de la Guerra, Crank y Atuma. El príncipe Namor es el hombre submarino, el gobernante del reino acuático de Atlantis. Como hijo de Atlantis, Namor ha mantenido una relación tormentosa con el mundo de la superficie. A veces ha luchado junto a la humanidad contra enemigos en común, como los nazis en la Segunda Guerra Mundial, y ha sido miembro fundador de los invasores y los defensores, además de servir como vengador. Pero a otras ocasiones ha atacado el mundo de la superficie, a menudo con alguna justificación. Como cuando la humanidad llevó a cabo, sin saberlo, pruebas nucleares cerca de Atlantis o violó el territorio atlante. Namor es un noble y orgulloso héroe, pero también es propenso a increíbles y peligrosos ataques de ira. Su fuerza y su poder son legendarios, sobre todo bajo el agua, donde se ha enfrentado a criaturas como Hulk y ha vivido para contarlo. Namor es hijo de una princesa atlante y de un capitán de la Marina Humano. El capitán Leonard McKenzie estaba viajando con el villano Paul Destiny en busca de la ciudad perdida de Lemuria. La tripulación usó un explosivo en un intento de atravesar un banco de hielo, lo que atrajo la atención del rey atlante Takor. Este enviaría a su hija Fenn a investigar a los extraños. Ella permaneció a bordo del barco durante varias semanas y se enamoraría de McKenzie, a pesar de que los dos estuvieran casados. Por desgracia, el padre de Fenn creyó que había sido secuestrada por los habitantes de la superficie. Enviaría un destacamiento militar por ella. Estos terminarían rescatando a Fenn y masacraron a McKenzie y a toda su tripulación. Nueve meses después de regresar a Atlantis, la princesa dio luz a un niño, el primero en tener sangre humana y atlante, Namor. El joven príncipe creció en Atlantis con una fuerte desconfianza hacia el mundo de la superficie. Sin embargo, cuando los nazis amenazaron su reino, él luchó contra ellos uniendo fuerzas con el Capitán América y la Antorcha Humana original, como miembros de los invasores. Tras la guerra, Namor sufrió amnesia después de un enfrentamiento con Paul Destiny, quien habría sobrevivido a la masacre anterior. Namor erró sin rumbo durante varios años antes de que Johnny Storm, la segunda Antorcha Humana, lo encontrará viendo como vagabundo. Johnny utilizó sus llamas para afeitar al Atlante y después lo lanza a las aguas del océano, con la esperanza de que recuperara su memoria. El regreso al mar hizo milagros, pero cuando Namor volvió a Atlantis, se encontraría con un reino destruido. Al culpar al mundo de la superficie de la destrucción de su mundo, atacó Nueva York, aunque los cuatro fantásticos lograron detener su invasión. Sin embargo, Namor se enamoraría de su Storm, e incluso le ofreció convertirla en reina de Atlantis para que gobernara a su lado. Desde los primeros ataques de Namor, su visión del mundo a la superficie se había suavizado un poco y ha encontrado grandes amigos en muchos héroes, convirtiéndose incluso en vengador. Pero como príncipe de Atlantis, la primera lealtad de Namor siempre es para su gente, sin importarle el costo que esto pueda suponer para los que viven en la superficie del planeta. Gracias por ver el video.